Un criminal pierde una pelea contra un robot policía. Un robot del escuadrón antibombas de la ciudad de Lubbock ayudó a inmovilizar a un hombre que protagonizó un enfrentamiento con la policía. Un delincuente que se atrincheró este miércoles en la habitación de un motel de la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, fue arrestado por agentes de una unidad especial de la policía, SWAT, después de que fuera neutralizado por un robot táctico, reportan este viernes medios locales. El criminal fue identificado como Félix de la Rosa, sentenciado en 2017 a 20 años de prisión por elaborar y entregar una sustancia controlada. El hombre, de 39 años, fue puesto en libertad condicional en 2022. Sin embargo, el Departamento de Justicia Criminal de Texas emitió una nueva orden de arresto contra él debido a que violó su libertad condicional al manipular el dispositivo que rastrea sus movimientos. Al verse descubierto por miembros de la unidad antipandillas de Texas, de la Rosa se encerró en el cuarto del motel en el que se hospedaba. Las autoridades decidieron utilizar el robot del escuadrón antibombas de Lubbock para ayudar a detener a de la Rosa, que había estado disparando contra la policía. El criminal intentó cubrir con una sábana al robot para impedir que lanzara gases lacrimógenos hacia su habitación, pero no lo consiguió. Al cabo de unos minutos, de la Rosa salió arrastrándose del cuarto, momento en que el aparato se colocó sobre él para inmovilizarlo contra el suelo. El delincuente ingresó en una prisión local después de que le trataran las heridas en un hospital. Actualmente, un cuerpo especial de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas está realizando una investigación del incidente.